Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuario GFA. Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo del apartado de acuario de mis suscriptores, aunque en este caso, como ya habéis visto en el título, vamos a ver el acuario de mi papa. Que también es suscriptor. Es un vídeo muy especial al que le tengo mucho cariño. Primero, obviamente, porque es de mi padre y segundo, porque me hace mucha ilusión que me haya grabado un vídeo con lo que a él le cuesta y que tercero, y que le guste tanto el hobby como a mí, o a lo mejor no tanto, pero por ahí andan los tiros. Así que no me enrollo más y vamos a ver el vídeo. Es un poquito, a lo mejor, a veces la imagen no está muy bien enfocada, pero bueno, al final, si sabéis encontrar lo que es la esencia del vídeo, la vayas a disfrutar. Un hombre, cerca de los 60 años, mostrando su acuario con muchísima ilusión. Venga, dale papá. Buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a sacar un vídeo para... vídeo FA. Papá, es Acuarios FA. Aunque bueno, se ha equivocado y luego ya lo dice bien. Venga, seguimos. Aquí os voy a mostrar mi pequeña pecera, no muy grande. Tenía antes una menor, porque yo antes también de pequeño era aficionado a los peces, antiguamente cuando se tenía las peceras redondas y nada más. Agua del grifo, se te ponían malos, a punto blanco y se iba. Y a esto me metió mi hijo. Nuestra afición. Empecé con un bote con gamba. Después me trajo caracoles. Tenía la pecera llena de caracoles en el bote. Después me trajo una pecera pequeña. Y ahora tengo otra un poco más grande. Como podéis ver, tengo gupi de muchos colores y muy bonito. Los gupi te los regalé yo. Y luego cuando yo te quiero coger uno, te mosqueas y mis suscriptores lo saben. Que te mosqueas, que no quieres que te los... que te los choricés, ¿eh? Tengo también mi gambita con el cerebro de ahí, que hace poco he tenido bastante baja, no sé por qué. Cambié el agua al distante y he conseguido salvar a mucha. Y una vegetación bastante grande, con varios tipos de plantas, que no sé cuáles son. Y ha quitado bastante, porque es que no se veía nada. No tenía la bastante ni pega. Aquí tenemos un tronco con otra clase de hierba, que no sé cuál es tampoco, pero se ha comido al tronco, se ha pegado, como si estuviera con un pegamento. Vamos, el tronco ya casi no se ve. Y detrás hay otro tipo de algas. Aquí le tengo el filtro, un filtro de cascada, antes tenía otro, pero no iba muy bien por la cantidad de agua, me ha conseguido un minijote de cascada, que va bastante bien. Con su luz, una luz bastante bonita, que cambia también para modo de noche. Sí, está muy bien. Y aquí tenemos los guppi, de varios colores. Tengo también un pez cobre. Se observa en la pantalla, los puntos pequeños estos son unos diminutos caracoles, que hay bastante, los puntos pequeños que se observan, son caracoles pequeños. Tengo un parte a mí, no sé, ahí al fondo se ven, de chupa argas dorado, al vino que se han puesto dorado, y otro negro que siempre está escondido. Otro negro que siempre está escondido. Se ha puesto bastante negro y bonito. negro, colinares blanco. Allí están ahora los modos de reposo. Los dos albinos acá no están dorados. Bueno, bueno, la otra vez se quería poner, el chupote, la verdad, que no veían hacer esa caña, No quiero hacer darle calma a la zona Tenemos también un poto Que se metió una pequeña raíz Y ha crecido bastante Pues nada más Espero que os haya gustado Al acuario FA Espero que os haya gustado Si queréis que vuestro vídeo Salga también en este apartado De acuario de mis suscriptores Me lo podéis mandar Podéis ponerse en contacto conmigo O bien por Instagram Facebook O por aquí por Youtube No sé Por cualquiera de estos sitios Así que bueno No me enrollo más Me despido de todos vosotros Suscríbete si no estás suscrito Dale like Comparte Campanita Y chao Tres O Así que bueno No 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 CC por Antarctica Films Argentina